En conferencia de prensa del Comité Estatal de Salud, Pablo González, jefe de Programación y Desarrollo del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado en La Paz, reconoció las carencias de personal, medicamentos e insumos médicos. En un principio teníamos problemas en cuanto al sufrimiento de algún tipo de medicamentos específico para la sedación. Ahí el problema fue más que nada la adquisición a nivel nacional, no solo local. Se hicieron las gestiones pertinentes para sustanar esa necesidad y se obtuvo el medicamento. Ya ahorita deficiencias de medicamentos, equipo de protección, creo que ya está sustanado. La principal complicación que estamos teniendo es en cuanto al personal. Señaló que se trabaja con el personal justo, pero por las incidencias de quienes están infectando por COVID-19 ha retrasado la atención y que las deficiencias se están resolviendo de manera adecuada. En lo que respecta a la contratación de más personal, explicó que al no contar con un personal de base, quienes están como suplentes, tienen ciertas características que limitan el ingreso. De manera pronta, la subdelegación médica hace como casi dos meses se le ha presentado las necesidades por cada unidad. Se hizo un diagnóstico situacional por cada unidad médica donde describieran las necesidades de personal y preestructura. Derivado de eso, se hizo una solicitud a la subdirección de personal donde se pedía mayor apoyo en ese ramo. En tanto, personal, derechohabientes, familiares de pacientes de diversas áreas, continúan señalando las deficiencias que se tienen en el Hospital General del Issste en La Paz. Para CPS Noticias, Emily Santana.